Iberostar Tenerife visita Luisburgo, a pocos kilómetros de Stuttgart, para medirse a la revelación del año en la Bundesliga alemana. MHP Ryssen, actual líder del Grupo B de la Basketball Champions League, el que será el desafío más exigente lo que va de su temporada continental para el equipo urinegro. Va a ser un partido muy duro, somos conscientes de ello, pero creo que estas últimas victorias que hemos conseguido en ACB contra equipos de Euroliga nos han dado un empuje anímico muy grande y tenemos que seguir en esta dinámica. El grupo de Fotis Katsikari se topará con un adversario tremendamente físico que acumula un balance de 22-3 en todas las competiciones. Verdugo incluso en su liga doméstica del Bamber de Euroliga, el equipo de John Patrick no pierde en el certamen continental desde que lo hiciera por primera y única vez hasta la fecha en el Santiago Martín. Son casi 40 minutos presionando constantemente, muy buen uso de manos, te hacen jugar incómodo. Aquí en casa lo hicimos muy bien, por momentos dominamos, es verdad que ellos después reaccionaron y nos pusieron en problemas, pero el equipo al final terminó respondiendo bien. Con hasta 5 jugadores promediando dobles dígitos en valoración, el Risen cuenta con 5 estadounidenses en sus filas, un internacional canadiense y 3 jugadores alemanes de notable nivel, como el caso de Adam Walekowski, Florian Koch y Johan Stiemann, este último internacional con su país en la reciente ventana FIBA. Dwayne Evans y Thomas Wolkow, ambos con una media de 14,6 de valoración por partido, son los más destacados en las estadísticas de un MHP Risen que además se hace fuerte en su cancha en Ludwigsburg Arena. Recinto para 5.325 espectadores donde este curso no ha ganado nadie en la Basketball Champions League. Recinto para 5.325 espectadores.